Una fuerte crítica realizó un sector del Consejo de Túquerres sobre la dura situación que afronta el municipio por el cierre del Hospital San José. En este momento está totalmente desprotegida la población por este atropello de la Alcaldía Municipal, por este cierre. Realmente todos los pacientes están siendo remitidos a la ciudad de Pasto. Sabemos que hay una emergencia que se presenta en Ipiales, por lo tanto hay una congestión en todas las instituciones que prestan el servicio de salud. En ese sentido, todas las personas que se encuentran en estados bajos y de la población más vulnerable, tienen que asumir de su propio bolsillo los costos como de transporte, alimentación, hospedaje y demás, que implica trasladarse hacia otro municipio. El cabildante de La Sabana criticó la posición de la administración local y afirmó que se pone en riesgo a 11 municipios desde el sector de Nariño. Realmente eso es un atropello que ha cometido la administración municipal y desde el primero de agosto que tenemos sesiones ordinarias en el Consejo Municipal exigiremos, por parte del Consejo Municipal, de parte personal, vamos a exigir que nos den unas respuestas por qué de esta situación tan lamentable que estás atravesando. La decisión administrativa de cerrar el hospital de Túquerres genera una fuerte crisis en la atención de pacientes de todo el suroccidente del departamento. Así lo manifestó el director del Instituto Departamental de Salud. Cualquier urgencia que se presenta en Túquerres ya no puede ser tratada ni dejarse en observación allá para tomar una conducta médica, sino que tiene que venir aquí a una de estas instituciones a ocupar una cama. No estoy hablando que ninguna patología es menos importante que otra, pero sí estamos hablando de un triaje, que eso se hace en salud y se clasifica la gravedad de la enfermedad. Entonces no podemos dejar un triaje bajo, no lo podemos dejar ya en observación en Túquerres porque no tenemos ya los medios, sino que tiene que venir a ser observado acá. Y el desplazamiento, mira, es que esto, a ver, esto aparte del drama del usuario, es el drama de las familias. Gente que muchas veces no tiene con qué desplazarse en su región, porque es muy sencillo, con lo que ganan en el jornal del día o comen o se trasladan a su atención médica y toman la decisión de trasladarse a su atención médica, dejan a sus hijos solos en casa y ahora, aparte, que ya tienen que retirarse de su región para ser atendidos en otros municipios los costos que les traen a ellos. La dirección del Instituto Departamental de Salud de Nariño dijo que la empresa Confamiliar no tiene los protocolos y permisos adquiridos para prestar el servicio en el Hospital de Túqueres, situación que genera mayor riesgo entre la población del suroccidente de Nariño.